Mami Mami Ma Mami Tu eres la mujer que ma Mami Nunca me has pegao los dientes Teima Mamá Mamá Manavara, Marta Melochete, es abusadora Mamá Juana, Marta Melochete, es abusadora Mamá Juana, Marta Melchete, es abusadora Upti, tamo on the awesome movie Juicy, what about your bitch in the two seat? Dale mami, she see da ain't see, she wanna party Dale mami, she see da ain't see, she wanna party I pop it, 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 you see me, you stop me, I see you, I chop it, diablo, mami, que culazo. Dale cochu, bla, 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 bla Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, ¿para qué te vas a dar? No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la bata que esta vaina está ratata. Ese cuero, ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties, le pongo a brincar. Chufla, fla, fla, fla. Chufla, 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 chufla, fla. Chufla, chufla, chufla. Hey, siento ni de mi cuerpo. El alba, el mepe, la planta, el animal, el criminal. Chufla. Mamá Juana, mamá Dora, la trague lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamá Dora, la trague lo cheque, es abusadora Ya él produciendo, fue ya él que dijo Oye, el que nos unió, vamos a hambre Yo hice mi digencia con tiempo Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá pa' tu bain, bain, chiqui bain, bain, chiqui bain, 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 con la boca ella me lleva pa' tu bain, bain, cae al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao de lo que era, atento a otro ramela, llevo pa' mentira, de ti me gusta to', subiendo la chapa mami, tato, el porito contigo me me ha gustao, la mujer de mi vida la que yo he mamao, tu eres la mujer que mama maao, nunca me me has pegado lo diente, el mar, la mamá de 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 … mamá de la mamá de la mamá de … mamá no me llama, mamá no me … mamá no me obede pasto. Ta traje lo cheque, esa abusadora Mama Juana, mamadora Ta traje lo cheque, esa abusadora Upti, I'm on the awesome movie Two seat, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ace and she wanna party Dale mami, she see the ace and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi You see me, you stop me, ay papi, ay papi, ay papi Diablo mami, que culazo Dale conchu bla bla bla, conchu bla 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 Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te vas atrás No te imaginas con lo que tengo a buscar Subo en la masa que esta vaina está ratatata Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar ¡S te viozl te churcho! land and army, usatratata O... , la pongo a brincar EY! Signigonbanse Unido en mi cuerpo El alba, el nepe, la planta, el animal, el criminal Mamá Juana, mamá Dora, la trague lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamá Dora, la trague lo cheque, es abusadora. Ya el produciendo fue ya el que dijo. Hoy el que nos unió va a pasar hambre. Yo hice mi dirigencia con tiempo. Ya. Mami, a mi me gusta tu descendencia entera. Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá La mamá de la mamá De la mosfer Tutte Lolo Stephanie No acompaña mamita que ta' tan rica Si pega a los dientes con la vuelta Mamaita que ta' tan rica Si pega a los dientes con la vuelta Merez La mamá de la mosfer Tutte La mamá de la mosfer La mosfer Tutte Lolo Stephanie Chiquiri Vis Butte Chiquiri FROM Con la boca Ya me lleva Pa' Dubai Chiquiri variables Chiquiri 우와 Con la boca ella me lleva pa' tu baile, baile al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao' de loquera, te toco to'rra me la llevo pa' mi estirar, de ti me gusta to', subiendo la chapa mami tato, el corito contigo a mi me ha gustao, la mujer de mi vida la que yo es mamao. Tu eres la mujer que mamao, nunca me has pegao' los dientes. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Mamá Juana, mamá Dora la trague el noche esa abusadora Mamá Juana, mamá Dora la trague el noche esa abusadora Upty, I'm on the awesome movie juicy, pull up on your bitch in the juicy Dale mami, she see the issue, she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you high choppy Diablo, mami, que culazo Dale, cochu, bla, 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 cochu, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy alante, pero antes te va a caer No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la bata que esta vaina está ratata Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar ¡Sabe rico! ¡Qué key! Siento ni de mi cuerpo El alba, el nezo, y la blanca el animal, el criminal La momadera, 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 momadera Mamá Juana, Mamá Dora, Catra de Loche, que es abusadora. Mamá Juana, Mamá Dora, Catra de Loche, que es abusadora. Yael produciendo fue Yael que dijo. Mami, a mi me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de 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 la mamá Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain Daría el teteo y chupame la tetera Cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera La grasa el piquete pasao de loquera Tento a potorra me la llevo pa' mi estira De ti me gusta to' Subiendo la chapa mami tato' El porito contigo a mi me ha gustao' La mujer de mi vida a la que yo he mamao' Tu eres la mujer que ma' mamao' Nunca me ha pegao' los dientes Tu eres la mujer que ma' mamao' Tu eres la mujer que ma' mamao' Mamá Juana, mamá Dora, está atrás de los cheques, es abusadora. Mamá Juana, mamá Dora, está atrás de los cheques, es abusadora. Upti, I'm on the awesome movie. 2C, pull up on your bitch in the 2C. Dale, mami, she she da issue, she wanna party. Dale, mami, she she da issue, she wanna party. She like... Ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay I see you, high chapéne. Diablo mami, qué culado. Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás. No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la baza que esta vaina está retartada. A ese cuero, a ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panes, las pongo a brincar. Sube rig brave. Hey, siento ni de mi cuerpo. El alba, el jefe, el aplat, el animal, el criminal. Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. Yael produciendo fue Yael que dijo. El que nos unió va a pasar hambre. Hice mi dirigencia con tiempo. Mami, a mi me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de la mamá de la Plante como tu abuelito Pues la mambré, la mambré, la mambré La mambré Chigri bai, chigri bai, bai, bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai Chigri bai, chigri bai, bai, bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai Taya el testo y chúpame la tetera Cuando ya lo mueve todo la vaina se me altera Las g grootas el piquete pasao' de lo quiera Tento contratANDO me la llevo pa' mi tira O que éste me gusta to' Subiendo launciapa' mami está to' El porito contigo a mi me ha cota' La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama más Nunca me ha pegaro los dientes La mamá de la mamá de la mamá, de la mamá de la mamá, de la mamá de la mamá de la mamá, de la mamá de la mamá de la mamá, La mamá de la mamá de la mamá Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora Upti, I'm on the awesome movie, yeah, juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she's she the issue, she wanna party, yeah Dale mami, she's she the issue, she wanna party She's like, ay, ay papi, ay papi, ay, ay papi, ay papi, ay You see me, you stab me, ay, I see you, hi chapi Diablo, mami, qué culazo Dale cochu, bla, 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 bla Yo estoy solo, me quedé sin papá. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, ¿para qué te vas a dar? No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la bata que esta vaina está ratatá. A ese cuero, a ese culo, lo voy a hinchar. Le quito los panties, le pongo a brincar. Chufla, fla, fla, fla. Chufla, 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 fla, fla. ¡Somos ricos! Chachacha, 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 chachachacha, chachachacha, chachachacha. Hey, siento ni en mi cuerpo. El alba, el nepe, la planta, el animal, el criminal. Yo estoy. La mofada, la mofada, la mofada, la mofada. Yo estoy. Mamá Juana, mamadora. Cata de lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, la traje lo chefe, es amusadora Ya él produciendo, fue ya él que dijo Oye, el que nos unió, vamos a hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo El alto, el género Mame A mí me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá, de la mamá. Todo bien. La mamá que está tan rica, sí pega los dientes como abuelita. Mamá que está tan rica, sí pega los dientes como abuelita. Estamos bien. de la mofo 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 chigri baim baim chigri baim 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 con la boca ya me lleva pa' dubai baim chigri baim 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 con la boca ya me lleva pa' dubai baim baim cae al teteo y chúpame la tetera cuando ya lo mueve to' la vaina se me altera la gaza el piquete pasao de lo que era tanto a potorra me la llevo pa' no estira de ti me gusta to' midiendo la chapa mami está to' el borito conmigo a mi me ha gozao la mujer de mi vida es la que yo es mamao Tú eres la mujer que ma' mamá Je anda Y tú eres, tú eres, tú eres la mujer Ta traje lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora Ta traje lo cheque, es abusadora Upti, I'm on the awesome movie Two seat, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi You see me, you stop me, ay papi, ay papi, ay papi Diablo mami, que culazo Dale conchu bla bla bla, conchu bla 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 Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás No te imaginas tú lo que tengo abocada Subo en la masa que esta vaina está ratatata Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los pantas y la pongo a brincar Subo en la masa que ni Dios te va atrás Solo trae conchu bla 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 incentives礼o Chale Same cuero que este culo lo voy a hinchar Y los policies de sce Mamá Juana, mamá Dora, la trague lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamá Dora, la trague lo cheque, es abusadora. Chael produciendo fue Chael que dijo. Hoy el que nos unió va a pasar hambre. Yo hice mi dirigencia con tiempo. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá de 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 la mamá. No mames la mamá de 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 de ti me gusta to, subiendo la chapa mami tato, el porito contigo a mi me ha gustao, la mujer de mi vida a la que yo he mamao, tu eres la mujer que mamao, nunca me a pegao los dientes, mamá, de la moma, 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 de la moma MAMA JUANA, MAMA DORA, TA TRAGES LOS CHEC, ES LA BUSA DORA MAMA JUANA, MAMA DORA TACHES LOS CHEC, ES LA BUSA DORA Upti, I'm on the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale, mami, she see the ice and she wanna party Dale, mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you high choppy Diablo, mami, que culazo Dale, conchu, bla, 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 conchu, bla, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va a caer No te imaginas con lo que tengo a buscar Sube la masa que esta vaina te retartara Ase cuero, a ese culo, la voy a hinchar Le quito los pantos y la pongo a brincar Chufla, bla, bla, conchu, bla, bla, bla memoria su plan briller es un buen el go titulo El arco, el repro, el aplante, el animal, el criminal. R.O.K.W.I.E. R.O.K.W.I.E. Y. Mama Juana, Mama Dora. Katra de Loche . Es abusadora. R.O.K.W.I.E. Mama Juana, Mama Dora. La transgloche es amizadora Ya el produciendo fue ya el que dijo Oye, el que nos unió, vamos a hambre Yo hice mi digencia con tiempo Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¡Porque ella me da! La mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá De la mamá De la mamita que está tan rica Si pega los dientes con abuelita Mami pero ¡eh! Chiquiribay, 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 con la boca ella me lleva pa' Dubai, chiquiribay, 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 con la boca ella me lleva pa' Dubai, cae al teteo y chupame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao' de loquera, atento a botorra me la llevo pa' mi estira, de ti me gusta to', subiendo la chapa mami tato, el porito contigo a mi me ha gustado, la mujer de mi vida a la que yo he mamado. Tú eres la mujer que mamow, nunca me ha pegao' los dientes. Tú eres la mujer que mamera' nunca me ha pegao' los dientes, ¡tú y tan arra! Soy de la mumodela mama Feigibay, a tu mamá de la mama. Mamá juana, mamadora, mamadora, mamadora. Ta traje lo cheque, esa abusadora Mamá Juana, mamadora Ta traje lo cheque, esa abusadora Upti, tamo on the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi You see me, you stab me, ay tu see you, high chape Diablo mami Qué culazo Somos ricos Yupi Yo estoy solo me quedé sin papa Por eso quiero que me dé una mama Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la masa que esta vaina está ratatata Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties y la pongo a brincar Chufla, fla, 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 fla Chufla, fla, fla, fla Chufla, fla, fla Chufla, fla, fla Chufla, fla, fla, fla Chufla, fla, fla, fla Chufla, fla, fla, fla Chufla, fla, fla Chufla, fla, fla, fla Chufla, fla, fla, fla El animal, el criminal Chufla, chufla 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 Mama Juana Mama Doras Data de lo Che che Es abusador Chufla Mama Doras Chufla Es abusador Ya él produciendo Fue ya él que dijo Oye, el que nos unió Vamos a hacer hambre Yo hice mi dejeiza con tiempo El alma, el jefe Mami, a mí me gusta Tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá Chigri bain bain, chigri bain bain bain, con la boca ella me lleva pa' tu bain bain. Chigri bain bain, chigri bain bain bain, con la boca ella me lleva pa' tu bain bain. Calle al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera. La casa, el piquete pasao' de loquera, atento a potorra me la llevo pa' mi estirar. De ti me gusta to', subiendo la chapa mami tato, el porito contigo a mi me ha cutao', la mujer de mi vida la que yo he mamao'. Arriba, tú eres la mujer que ma, mamaa'aNunca me ha pegao' los dientes. Arriba, teani, te, 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 te… En la mama de la mama, 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 de la mama. Móvela, 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 móvela. Mamá Juana, mamadora, Cata de loche que es abusadora. Mamá Juana, mamadora, Cata de loche que es abusadora. Upti, tamo on the awesome movie. Chusi, pull up on your bitch in the two seat. Dale, mami, she she the issue, she wanna party. She like Uh Imoe. Ay Papi, Ay Papi. Ay Papi, Ay Papi. Ay, you see me, you stop me. Ay, i see you high choppy. Diablo, mami, que culazo. Bye,taway. chol chocha. Flap blap blap. Chcher chocha. Chcher chocha. Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás. No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la mano para que esta vaina está ratata. Que ese cuero, que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties, le pongo a brincar. Chufla, fla, fla, fla. Chufla, fla, fla. Chufla, fla, fla. Chufla, fla, fla. Chufla, ja, 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 ja. Somos ricos. Chufla, ja, ja. Yo tome. Hey, siento unido en mi cuerpo. El alba, el mef, el aplan, el animal, el criminal. Yo tome. Yo tome. Mamá Juana, mamadora. La traga y lo cheque Es abusadora Mamá Juana Mamá Dora La traga y lo cheque Es abusadora Ya el produciendo fue ya el que dijo Hoy el que nos unió Vamos a hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo El alto, el género Mami A mi me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la fama de la mamá de la mamá Oh 첫 mío Mamá mamita que está tan rica Se pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Se pega los dientes como abuelita la mofo de la mofo de la mf Chigiribang chigiribang bing bing con la boca ella me lleva pa´ Dubai, bing Chigiribang chigiribang bing bing con la boca ella me lleva pa´ Dubai, bing Calle al teteo y chúpame la tetera Fundo ella lo mueve toda pena se me altera la grasa, el piquete pasao de loquera Tento a que otra me la llevo pa´ mi fria Westy me gusta to´ Noi viendo a la chapa mas meta´ El torito contigo amémente '' cut ao'' La mujer es de mi vida la que yo he mamao Tú eres la mujer que mama más. Nunca me has pegado los dientes. De la mamá. Mamá Juana, La Madora, Mamá Juana, mamadora, papi Mamá Juana, mamadora Mamá Juana, mamadora Mamá Juana, mamadora I pop it, I pop it, you see me, you stab me, I see you, I chop it. Diablo, mami, qué culazo. ¡Somos ricos! Yo estoy solo, me quedé sin papá. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás. No te imaginas todo lo que tengo a buscar. Sube la masa que esta vaina está ratatata. Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties, la pongo a brincar. ¡Somos ricos! ¡Yupi! ¡Ey! ¡Siento nivel en mi cuerpo! ¡El alba, el nepe, la planta, el animal, el criminal! ¡Yupi! 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 A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da... La mamá de la mamá... La mamá de la mamá de la mamá de la mamá... Sin pegar los dientes con la puerta Mamá Yit ahí está que está tan risca Se pega a los dientes como a tu yeralta La mamá y la mamá y la mamá Con la boca ya me lleva para tu bang bang cagre el teteo y chupame la testera Funda ya lo mueve, toda la vaina se me altera Languera, esa el piquete pasao de loquera Tenta coworkers me la llevo para mi esquina Que aquí me gusta todo Pidiendo la chapa mami está todo el porito contigo a mi me ha costado La mujer de mi vida la que yo he mamado Tu eres la mujer que mamado Nunca me has pegado los dientes Ay, 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 ay De la mamá, 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 de la mamá De la mamá, 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 de la mam Diablo, mami, que culazo Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va a caer No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la masa que esta vaina te retarta Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar Ay, con chu fla 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 Hey, siento unido en mi cuerpo El arpa, el nepe, la planta, el animal, el criminal Mamá Juana, mamadora La trague lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora La trague lo cheque, es abusadora Ya el produciendo, fue ya el que dijo Oye, el que nos unió, vamos a hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo El arpa, el jeque Mami, a mi me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá, de 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 la con la boca ella me llena pa' tu bain bain con la boca ella me llena pa' tu bain bain dale al teteo y chupame la tetera cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera la casa el piquete pasao de loquera atento a potorra me la llevo pa' mi estira de ti me gusta to' subiendo la chapa mami tato' el porito contigo a mi me ha gustao' la mujer de mi vida a la que yo he mamao' tu eres la mujer que ma' mamao' nunca me has pegao' los dientes ti 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 ¡ten transc discipline! ay la momma de la mm la momma de la nous momma de la momma de la momma la ch voilà —momma de la momma 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 de la... momma de la momma de la... mamajuana mamadora dátras de lo cheque esa busadora mamajwana ¡Suscríbete al canal! ¡Qué culazo! Dale con chupla, pla, pla, pla. Con chupla, pla, pla. Ya, cha, cha, cha. Dale con chupla, pla, pla. Ya, cha, cha. Dale con chupla, pla. Ya, cha, 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 cha. ¡Somos ricos! ¡Yupi! Yo estoy solo, me quedé sin papá. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes estaba atrás. No te imaginas con lo que te vamos a dar. Sube la baza que esta vaina está ratatata Fuga ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties y la pongo a brincar Chufla, fla, 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 fla Chufla, 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 chufla, fla Chufla, fla Chufla, fla Chufla, fla, fla Chufla No cuide No cuide No cuide No cuide Gégome Mamá Juana Mamadora Gatra de lo che que Es abusadora No cuide Mamá Juana Mamadora Gatra de lo che que Es abusadora Ya él produciendo, fue ya él que dijo Oye, el que nos unió, vamos a hambre Hice mi dirigencia con tiempo Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá pa' tu bain bain, chikri bain bain, chikri bain bain bain, con la boca ella me lleva pa' tu bain bain, cae al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la pena se me altera, la grasa el piquete pasao' de lo que era, atento a potorra me la llevo pa' mi estirar, de ti me gusta to', subiendo la chapa mami tato, el porito contigo a mi me ha cutao', la mujer de mi vida la que yo he mamao', tú eres la mujer que ma' mamao', nunca me ha pegao' los dientes, tí, 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 Mamá Juana, mamá Dora, tata de los chesques, es abusadora. Mamá Juana, mamá Dora, tata de los chesques, es abusadora. Upti, tamo on the awesome movie. Chusi, pull up on your bitch in the two seat. Dale, mami, she's she that issue, she wanna party. Dale, mami, she's she that issue, she wanna party. She like, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, you see me, you stop me, ay, I see you high choppy. Diablo, mami, que culaso. Dale, gochu, plop, 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 plopi, gochu, plop, 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 plop. Yo estoy solo me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante para que te abarra. No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la baza que esta vaina está retartar. Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties, le pongo a brincar. ¡Somos ricos! ¡Hey! El tonido en mi cuerpo. El arpa, el nepe, el aplante, el animal, el criminal. Rock White. Rock White. Rock White. Rock White. Mamá Juana. Mamá Dora. La traje lo cheque. Es amusadora. Rock White. Ya el produciendo fue ya el que dijo. Oye, el que nos unió, vamos a hambre. Rock White. Hice mi diligencia con tiempo. El arpa, el nepe. El arpa, el nepe. Ya. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. Con la boca ya me lleva pa' Dubai, 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 con la boca ya me lleva pa' Dubai. Calle al teteo y chúpame la tetera, cuando ya lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao de lo que era, atento a otro que me la llevo pa' donde quiera. Es que me gusta to', subiendo la chapa mami, tato, el porito contigo a mi me ha gustao, la mujer de mi vida a la que yo he mamao. Tu eres la mujer que mama ma, nunca me has pegado los dientes. ¡A hetero! La mamada... Madre, mi amor mada... Mamá Juana... Mamá Rora... Diacha de los centes que... Es abusadora... Mamá Juana, Mamá Dora, Tata del Ochoque Upti, I'm on the awesome movie Two seat, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ace and she wanna party Dale mami, she see the ace and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you high choppy Diablo mami, que culazo Dale con chu, bla, 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 con chu, bla, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te vas atrás No te imaginas todo lo que tengo a buscar Sube la baza que esta vaina está ratatata Fuga ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar replies, ch y kofla, bla, 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 flaya JAJAJAJAJAJAJAJA of license, la pongo a thing El palaje que este cárcel Es Monsieur la alma MP, el papa, la planta, el animal el criminal Mamá juana, mamá dora, cata del ocho que es abusadora Mamá Juana, grabadora, la traje lo cheque, es abusadora Chael produciendo fue Chael que dijo Hoy el que nos unió va a pasar hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo El alma, el jefe Mami A mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá de 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 la mamá Chikri bai bai, chikri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa' tu bai bai, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao' de lo que era, tanto a potorra me la llevo pa' mi tira, de ti me gusta to', subiendo la chapa mami tato, el corito contigo a mi me ha gustao' la mujer de mi vida a la que yo es mamao, tu eres la mujer que mamao' nunca me ha pegao' los dientes, mamao' tí, tí tí, tí, tí. La都是, la momó, de la momó, de la... alphabet... Mama Juana, Mama Dora. tried las enceites, es abusadora. Mama Juana, Mama Dora. Está tranquilo, chupi Upti, I'm on the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Valet mami, she see the ice and she wanna party Valet mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you high choppy Diablo, mami Que culazo Dale conchu, bla, 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 conchu, bla, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás No te imaginas con lo que te voy a montar Sube la bata que esta vaina te retartará Que ese cuero, que ese culo lo voy a hinchar Le quito los pantos y la pongo a brincar que ese culo lo voy a mami Mamá Juana, Mamá Dora, Catra de Loche, que es abusadora. Mamá Juana, Mamá Dora, Catra de Loche, que es abusadora. Yael produciendo fue Yael que dijo. Mami, a mi me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de 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 la mamá Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain Daria el teteo y chupame la tetera Cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera La casa el piquete pasao' de loquera Tento a potorra me la llevo pa' mi tira De ti me gusta to' Subiendo la chapa mami tato' El porito contigo a mi me ha gustao' La mujer de mi vida a la que yo he mamao' Tu eres la mujer que ma' mamao' Nunca me ha pegao' los dientes Tentera Mama Juana Mama Dora Tía atrás de lo cheque Es abusadora Mamá Juana Mamadora La traje los chistes Es abusadora Upti, estamos en el cine de la película Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay I see you, I chop it Diablo mami, que culazo Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás. No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la baza que esta vaina está retartada. A ese cuero, a ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties y la pongo a brincar. BLA FLA 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 EY. Gracias. Gracias.